¿Qué tal mi gente? Como no podía ser de otra manera, Pilar Eire también ha comentado, bueno, aquel día terrible en el cual vimos a una reina emérita, Sofía, pasándolo bastante mal y es que pactar, lo típico que hacen todos los años en Palma de Mallorca, pactar ese paseillo por el centro, pero sobre todo que no le quedaran en la agenda con la cantidad de días que están allí y que no le quedara otro momento que a las 4 de la tarde con más de 35 grados de calor es totalmente increíble y sí, puedo entender que a las 4 de la tarde quizás haya menos gente de lo que pueda haber a las 7, 8 o 9, a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche lo puedo entender y que era una hora quizás más apropiada en ese sentido, pero es que las calores son las calores y eso ya se sabe sobre todo una persona mayor, ¿no? Creo que fue una grave imprudencia, podría haber pasado algo a las personas de más de... es que tiene 85 años, pero bueno, más de 65 o 70, bueno, hay que tener cuidadito, el cuerpo pues no avisa igual, avisa tarde, las alertas no son las mismas y de repente pues te da un soponcio. Bueno, dicho esto, vamos a ver exactamente qué ha comentado Pilar Eire sobre esto, ¿no? Que para mí creo que ha sido una grave imprudencia por parte de la Casa Real porque entiendo que la reina Sofía la conocemos y hacen lo que le diga, o sea, no hay más. Ella hace lo que le ordene y listo. Amigos, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que hacer este vídeo me ha costado un poquito, pero porque he visto una situación que no me ha gustado quiero describirla, pero al mismo tiempo también quiero hablar de todo lo bueno y de todo lo malo para que no me digáis luego vuestros mensajes que soy parcial y subjetiva. Hoy estamos a jueves, a jueves a primera hora, es casi el único momento... No, es lo mismo que yo he dicho al principio del vídeo. Digo, si a mí me parece bien que hagan el paseillo porque lo hacen todos los años, quedan con la prensa, los avisan. Si os fijáis, los guardaespaldas no se ven hasta el final del vídeo porque digamos que están respetando esos dos minutos de paseo, pero le eché a hacerle un horario que sé que va a haber más gente, lo sé, que a las ocho de la tarde va a haber más gente, pero... y se van a acercar y es complicado, pero le eché, vamos a hacerlo bien, ¿no? Que es que a la mujer casi le da algo. ... momento en el que se puede hacer un vídeo por el calor tan impresionante que está haciendo este mes de agosto aquí y el acto, bueno, el suceso del que quiero hablar tuvo lugar antes de ayer, el martes, el martes por la tarde, una semana después de una semana en la que la familia real, para mi gusto, ha estado impecable, y así lo he contado en mi artículo de lecturas, cuando está Leticia sola en París o cuando está sola en cualquier sitio se revela como una mujer moderna, animada, simpática, espontánea, las niñas estuvieron deliciosas también asistiendo a todos los actos, yendo a visitar a los representantes de España, fue bueno, estuvieron fenomenal. Estos días está Felipe, que también exactamente lo mismo, todos vestidos con la equipación española en los juegos, la verdad es que solo merecían elogios, pero tuvo esta historia de amor, ¿no?, de los periodistas con la familia real, porque creo que lo que pienso yo lo hemos pensado todos, pues se terminó un tanto abruptamente el martes, ¿no? Hoy es jueves por la mañana, casi el único momento del día en el que se puede grabar un vídeo, porque hace un calor espantoso en este mes de agosto, y esto que os voy a contar sucedió el martes a las 4 de la tarde. Bueno, fue una salida medio espontánea, medio programada de Leticia. Vale, esto ya lo he explicado, yo no es que lo sepa, pero yo, a ver, ya más o menos entiendo cómo funciona esto, llevo mucho tiempo también siguiendo a la monarquía, y es lo que os he dicho, eso está prácticamente programado, se pacta, oye, tal día, tal hora, vamos a estar en tal calle, y vamos a hacer ese recorrido. Esos dos minutos que tardemos en pasar por la calle son los dos minutos que os damos. Ya luego los guardaespaldas estarán alrededor de ellas, no se les va a acercar ni les va a toser nadie, ¿no? Y hacen ese esfuerzo, ya está, es lo que hacen. Pero no han elegido el horario más idóneo para, ya no solo la reina Sofía, o sea, para cualquiera de ellas cuatro puede ser fastidioso, ¿no?, al final. Sus hijas y doña Sofía estaban las cuatro en Mallorca, no sabemos las hijas cuánto tiempo llevan en Mallorca, porque cuando se volvieron de París, pues se desaparecieron del mapa, ¿no? Bueno, entonces no sabíamos muy bien, pero el martes, con una temperatura de 43 grados, una humedad increíble, aparecieron en el centro de Palma, en la plaza mayor de Palma, donde hay dos postecillos de ropa, hay como una especie de mercadillo, una hora en la que no había absolutamente nadie, o casi nadie. Yo no sé si ese horario lo ha elegido la reina Leticia para cargarse a su suegra, no creo, ¿no? Vamos, porque era una hora de un calor insoportable, las casas, las persianas estaban bajadas, los hayas acondicionados a tope, porque realmente no había quien saliera a pasear a esa hora, y sin embargo ahí estaba Leticia, estaban sus dos hijas, bueno, las tres están en la flor de la vida, y están, pueden resistirlo todo, pero llevaban a su abuela, ¿no?, a su abuela, que es una señora, la reina Sofía, recordemos que tiene 85 años, que ha estado hospitalizada no hace mucho tiempo. Es que ya os lo digo, si lo que se quiere hacer es normalizar la relación entre la reina Leticia y la reina emérita Sofía, yo creo que no era el mejor día o el mejor horario, entonces yo le hubiera dicho, mira, hacemos el paseo y otro día, o a otro horario, si quieres estar con nosotras, pero no te puedes venir en estas condiciones, o sea, quédate aquí descansando y listo, ¿no? Mucho tiempo, que acaba de perder a un primo, que tiene a su hermana también en mala situación, en fin, que no está pasando, desde luego, por su mejor momento, además de ser una anciana, y entonces, pues, la sacaron a pasear, pues, de una forma, para mí, totalmente innecesaria, o sea, me pareció hasta un poco cruel, la verdad, porque el semblante de Doña Sofía, en ese paseo de las cuatro tan artificial, porque es que la verdad es que era un paseo muy artificial, nosotros sabemos que Leticia y Sofía no se llevan bien, o sea, lo sabemos desde hace muchos años. Lo que os digo, o sea, la carita de la reina, riéndose, la reina Leticia me refiero, riéndose, ¡uh, qué pasa! Porque está pendiente de los cámaras, pendiente de la gente, pendiente de los guardas pardas, pendiente de qué está hablando, para ser como que se interesa por la conversación que están teniendo Leonor y Sofía. Era todo como de verdad demasiado falso, ¿no? Y eso es lo que tampoco nos gusta, ¿no? Que haya ahí un paripé, un teatro, ¿no? Un show. Señor, y yo creo que este tipo de cosas no tienen que ocurrir, porque se les nota mucho que no se llevan bien, y se nota también muchísimo que las nietas apenas tienen contacto con su abuela. Entonces era un paseo totalmente artificial, de las cuatro caminando, Leticia iba a un extremo, después a su lado iba Leonor, después iba Sofía y después iba Sofía, reina. Y entonces la infanta Sofía iba cogida de la reina Sofía, pero de su abuela, pero en lugar de sujetarla, como se haría normalmente con una señora tan mayor, era ella parecía la que fuera apoyándose en su abuela. Entonces su abuela cada vez se la veía más disminuida y a Sofía cada vez se la veía más alta. Entonces llegó un momento de este paseo, que supongo que con ese calor tan insoportable... Además que se veía que lo estaba pasando mal y encima para colmo, fue la última en ingresar en la farmacia cuando tendría que haber sido la primera ayudada por alguna de las tres. Ninguna de las tres la ayudaron, las cosas como son. La reina Sofía que ya no tenía buena cara, ya estaba muy pálida, en ese momento creo que tuvo como una especie de mareo o de baído, se la veía. Yo he agrandado la imagen. Por cierto, que las imágenes de este vídeo han sido recortadas ya en muchísimos sitios y en otras revistas han desaparecido directamente. O sea que este vídeo ahora es muy difícil verlo. Se ve todavía, se ve recortado, se ve todavía, pero es muy difícil verlo. Entonces llegamos... Bueno, lo tenéis en este canal porque estamos a la última. ...en que parece que tiene como una especie de mareo, se lleva la mano incluso así a la frente, está demudada, está agujerosa, está pálida. Claro, Leticia, como va en el extremo, no se da cuenta, Leonor tampoco. Y luego Leonor sí que se da cuenta, se gira, coge a la abuela, le pregunta qué te pasa y ella dice no, espérate, o sea, que se puede ver exactamente... Yo he visto muchas veces para poder contároslo. Pero qué hace exactamente como... A ver, no vemos lo que dice exactamente, pero entendemos que más o menos puede decir algo así de... Un momento, que... Eso es como hacemos la gente mayor, a veces déjame, déjame, que estoy teniendo como una especie de mareo, déjame, déjame. Entonces Leonor va a su madre y le dice mamá que la abuela se encuentra mal. Y Leticia se asoma y le dice algo a Sofía y se ve claramente como Sofía. Dice no, no, ya estoy bien, se apresura a decir. No, no, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Entonces continúan las cuatro caminando. Entonces tiene lugar ese momento en que se apoya, parece que Sofía casi se apoya más en su nieta, en la abuela, ¿no? Que la abuela en la nieta. Y luego coge relevo en esto de llevar a Sofía agarrada, coge el relevo Leonor. Y también cogiéndola, ¿no? Como diciendo mira qué bien nos llevamos, qué cariñosos. Y la pobre Sofía que se hace a todo, ¿no? La llevan ahí un poco como un mono de... Yo lo he dicho siempre, me cae muy bien Sofía porque de verdad, intenta no meterse en lío, intenta siempre estar en un papel secundario, hace lo que le digan. He dicho que una mujer que podía estar perfectamente hace 30 años, que todavía era joven, podía haber dicho ahí te queda Juan Carlos, me voy a buscar a otro maromo y me busco la vida por ahí. ¿Qué queréis que os diga? Es lo que pienso. Y no obstante, mira, la mujer ha aguantado ahí, pues porque al final es verdad que está instruida desde pequeña en todo esto, pero que no tendría por qué haber aguantado lo que ha aguantado, también os digo. Feria, ¿no? Y parece que se haga todo, pues va caminando, caminando, caminando y entonces... Pasamos el anuncio y continuamos con la información de Pilaré y la opinión. He sido muy crítica con Sofía y me lo reprochabais muchas veces, pero hay que reconocerle que es reina hasta el final, ¿no? Hasta cagando, como decía doña Pilar. Entonces... Es lo que os estaba diciendo, o sea, que es que es increíble porque es que se va a ir siendo la mejor reina que podíamos tener en la vida. Reina con sorte me refiero, ¿no? Ya va caminando, haciéndose su gran esfuerzo de caminar, de caminar, se va arrastrando, Plaza Mayor, bajo los portales, emprende en la calle Velázquez, todo esto es el centro de Palma. Claro, ya empezaba la gente a ver rumores de que estaban ahí, agrupándose gente, cada vez más gente. Y entonces se dio para mí el momento, yo creo que es el momento que han cortado en casi todos los vídeos, el momento más incómodo de ver, ¿no? Porque ya no porque sean reinas, ya no porque la reina Sofía sea reina, sino porque es una anciana. Y entonces te duele verla de esa manera y yo creo que Felipe cuando lo vio también le dolió. Entonces van por la calle, por la calle Velázquez y de repente parece que espontáneamente, yo esto no lo sé, a Leticia se le ocurre entrar en una tienda. Luego nos hemos enterado, para los que no somos de Palma y no estamos allí, que es una tienda de productos naturales que pertenece a la... Lo típico, los productos estos que bebe la reina Leticia y fuerza a que beban sucia, estos productos de líquido verde con no sé qué, no sé cuánto. Una amiga nutricionista que tiene, bueno, en esa farmacia y ya está. Pero es verdad que le vino bien, le vino bien pararse ahí. Yo no sé si, a ver, estaba programado, me imagino, entrar ahí, pero que tendría que haberse parado antes, porque la reina Sofía estaba mal, no tendría que haber esperado ni siquiera dos minutos. La mujer de Anglada, del cantante este al que van a escuchar todos los veranos y con el que estuvo el otro día Felipe, que estuvo cantando eso del velero llamado Libertad, bueno, pues la mujer de Anglada tiene una tienda de productos naturales. Y parece, no sé, a mí me lo pareció que se dirigía a la puerta de forma espontánea. La puerta estaba cerrada, es decir, que por una parte no sabían que iban a entrar los de la tienda, porque si no, lógicamente estarían en la puerta esperando a la reina, estaba cerrada, y esto de que estuviera cerrada, pues también implica que había ir acondicionado en la tienda. Y a lo mejor Leticia dijo, bueno, no puedo más, entremos aquí un rato con esta gente que conocemos para recuperar un poco el ánimo. Entonces, entra primero, entonces ella ya, primera cosa que a mí ya no me gusta. Lo que os he dicho desde el principio, mira que no había visto el vídeo entero, lo que a mí no me ha gustado es que para colmo de que está mal, la última que entra es la reina Sofía, y sin ayuda, que por cierto, hay un escalón. ¿Escalón o rampa? No recuerdo bien, ¿vale? Creo que era una rampita. ...puerta y entra directamente. Bueno, primero, las dos son reinas, o sea, Leticia y Sofía son reinas y tienen exactamente el mismo rango. Pero es que aunque no fuera así, si hay una señora mayor en el grupo, se la tiene que dejar pasar primero. Es que es igual que seas reina, que seas mendiga, quiero decir, la señora mayor pasa siempre primero. Abres la puerta, entra la señora mayor, aunque no la conozcan. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante, viene un grupo de gente detrás en el que hay una señora mayor que tú no la conoces, y la dejas pasar al restaurante, ¿no? La dejas pasar antes por la puerta. Yo creo que eso es una cosa tan elemental que todos vosotros... Es educación, se llama educación, ¿no? Bueno, Leticia entra muy desahogada, ella la primera, y entonces las hijas se van corriendo detrás. O sea, esa cosa autónoma que nosotros veíamos de las hijas que ya iban un poco a su aire, que cuando está el padre están tan bien... Pero son como polluelas, y es que todavía, aparte de jóvenes, son tantos detalles los que tienen que tener en cuenta, que muchas veces las pobres ya no saben ni si lo están haciendo bien, mal o regular. Y antes del padre, cuando están con su madre, realmente es que están pendientes de la madre, o sea, están como temiendo hacer algo que no le guste a la madre. Entonces, cuando Leticia entra en la tienda, entra detrás rápidamente, pegada a ella, Sofía, no su hija, Sofía, entra corriendo detrás, casi pegada a ella, y detrás venía la reina Sofía con Leonor cogida del brazo. Y entonces, cuando ya han entrado Leticia y ya ha entrado Sofía, ¿no te parece? Dices, bueno, que fíjate, ha entrado una niña joven de 16 años, antes que esta señora mayor, ha entrado su nuera, que también es joven, antes que esta señora mayor, qué horror, pero bueno, al menos entrará con Leonor, que es la heredera, la dejará pasar. Ni siquiera. Bueno, señores, Leonor la suelta, o se suelta ella, bueno, eso no se ve muy bien, el caso es que se sueltan. A ver, yo lo he dicho, que a mí me parece, o sea, que creo que vamos a tener una buena reina, la princesa Leonor, pero he de criticar eso, que no me gustó, al igual que tampoco me gustó que se salta algunas normas en la carretera, que iba conduciendo, iba saludando, o sea, no porque saludara, sino porque despegó la vista durante 5 segundos de la carretera, primer punto, y segundo punto porque no tenía la L de Novata puesta. Entonces, claro, las cosas es que hacerlas bien, que queréis que os diga, y aquí, si yo la tuve que llevar un año, la tiene que llevar ella también, ¿no? O porque sea la reina no la puede llevar, la tiene que llevar obligatoriamente y ya está, ¿no? Entonces son cosas que eso no quita, que luego me parezco una gran niña, y que seguramente vayamos a tener una gran reina, ¿no? Y Leonor entra, entra a la tienda y se queda, Sofía sola, detrás, en la calle, sola, sin ningún apoyo. Exhausta, con la cara exhausta. No hay nadie que esté ahí diciéndole, ven, abuela, o teniéndole la mano para que cruce, o sea, se queda sola, como un poco desarbolada, y entonces entra, a pesar de todo, ¿eh? Hace así como una especie, y como hay en la entrada, bueno, hay el típico marco de la puerta, ¿no? Así, un poco elevado, como hay en todas partes. Sí, yo creo que era una especie de mini rampita, porque era un escalón tan pequeño, pero era una mini rampa. Tropieza, ¿eh? Tropieza, se endereza, nadie la recoge, nadie la recoge y entra. Bueno, eh... Pues feo, sí. No digo nada más, porque yo creo que tal como lo he contado... Sí, tal cual, es que así. Hola, soy Luis C. Es que así, ha sido un detalle feo, que bueno, no sé si fruto de los nervios, pero no sé. Tío, yo es que cuando voy con personas mayores, yo es que, o sea, me atraigo de... ¿Me están mirando o no me están mirando? No, no, o sea, si estás con una persona mayor o con un niño, tienes que estar pendiente. Bueno, estos hechos, por una parte, tengo la impresión, se reafirma mi impresión, de que las nietas no tienen ninguna relación con su abuela, y si no tienes relación es muy difícil que le tengas cariño a alguien, ¿no? Si no hay relación, no hay cariño. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que si al menor no la conocemos los ciudadanos, no la vamos a querer nunca. Entonces, ahora, evidentemente, desde que es princesa de Asturias, sí que ha tenido una presencia bastante notable y lo ha hecho muy bien. Pero este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de comportamientos borran un poco, es un poco la borradora universal, ¿no? Borran un poco todas esas buenas impresiones que hemos tenido. Bueno, lo hemos dicho siempre de la reina Leticia, sí, ella lo hace muy bien, o sea, le das un guión y te lo... ya no es que te lo lea, es como te lo lee, como te lo presenta, y es una crack, pues porque al final se dedicaba a dar discursos, ¿no? En televisión española, dando información, pues esto es lo mismo. O sea, ella está puesta en todo esto. Pero si hay vídeos en los cuales luego vemos cagadas monumentales, pues no nos gusta, no nos gusta. Es lógico, ¿no? Y creo que esto puede empañar, ¿no? Un poco también, si es joven, se le perdona, todo lo que queráis, pero, hombre, son detalles feos que, bueno, cuando, no sé, todos hemos tenido 18 años y, hombre, a la abuelita, pues no, se la deja detrás. Y sobre todo si viene mareada, y tú lo sabes, ¿no? Esas alabanzas al nuevo equipo de Zarzuela, que yo estoy todo el día hablando del nuevo equipo de Zarzuela como si fueran mis hermanos y no los conozco de nada, pero alabándolos, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si es una cosa de... ha sido una cosa de Leticia, ha sido una cosa de, no sé, del equipo de comunicación, yo no lo sé, pero esta salida ha sido un error. Sacar a una señora mayor a las 4 de la tarde, una señora de 85 años, que ha estado hace poco hospitalizada, sacarla a esa temperatura, con esa humedad en Mallorca, eso es criminal, perdonen, pero es así, toda la parafernalia, la forma de ir cogida, esa forma, y eso tan feo de la... Sí, bueno, lo dejamos por aquí, en fin, ya básicamente se repite aquí un poco, me imagino, y eso, que ha sido criminal a las 4 de la tarde una señora mayor, y ya luego ya no solamente es el error que han cometido decidiendo, quien haya decidido, sea la Casa Real, la Reina de Leticia, que fuera a las 4 de la tarde, sino que para más... Enrique, si tú ya estás viendo que hay problemas, métete en el primer sitio que pase, no, bueno, es que ya estamos cerca, ya espérate un poquito que ya vamos a llegar a la farmacia, no, 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 en el momento que le está dando el vaído, de ahí hasta la farmacia pasa un minuto, cuando había tiendas que te estabas dejando detrás, entra en el primer sitio que pueda, y ya luego, pues eso, un poco más de condescendencia, ya no solo por respeto a porque sea reina, vamos a quitar el rango incluso ese, sino porque es una persona mayor, hay que tener cuidado y tener un poquito de miramientos ahí, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.